El alcalde de Santa Tecla, Roberto de Aguizón, mantiene firme su decisión de no negociar más con los comerciantes informales tras los desalojos por el supuesto incumplimiento de reglas. El plazo que se les dio se venció. A estos 215 no se les va a renovar y ahí no hay discusión alguna. Entonces tenemos toda la cadena de incumplimientos de esta gente y de abusos de esta gente. Segundo, los tenemos filmados. Tercero, los tenemos grabados. Y por otro lado, tenemos claridad de quiénes son porque están identificados. Entonces la información la tiene la Policía Nacional Civil, esa información la tiene también la gente de investigaciones de la Policía Nacional Civil y de finanzas de la Policía Nacional Civil y en su momento actuarán. El Edil además aseguró que los comerciantes a los que sí se les renovará el permiso para trabajar recibirán un carnet con fotografía para ser identificados con facilidad y cumplir con los lineamientos en ordenamiento en Santa Tecla.